¡Firme! ¡Yo he oído al bastonero! ¡Primero y se baila! ¡Frente y espejo! ¡Balanceo! ¡Abre y se fue! ¡Rompan con un molinete! ¡Frente y devuelta y media cadena! ¡Llegando a su gaucho, coronarlo! ¡Vayan formando puente los hombres para que pasen las lindas! ¡Abre y se fue! ¡Llegando a su compañero un balanceo! ¡Derecha y izquierda! ¡Ademán por la derecha hasta su compañero! ¡Vamos a formar la rueda grandota! ¡Abre y se fue! ¡Hacer y deshacer un ocho! ¡Una sí y otra no hasta su compañero! ¡Al centro las mozas formando un molinete! ¡En su puesto, coronar al compañero! ¡Abre y se fue! ¡Adentro las mozas! ¡Coronar la compañera! ¡Abre y se fue! ¡Rompan con un paseo! ¡Preparen los pañuelos blancos y celestes! ¡Y a la voz de mando formen bandera! ¡Abre y se fue! ¡Viva el color de mi patria bandera! ¡Y viva el sol que su historia alumbró! ¡Abre y se fue! �iao.